¡Gracias! ¡Gracias! La lluvia incesante, tortura constante, arriesgada a tu corazón Ya no te puede querer, solo falta que deje de doler Alguien tendrá que romper este vicio maldito de beber Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado para siempre Algo ha cambiado Algo ha cambiado para siempre 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 Algo ha cambiado para siempre